El alcalde Jeffrey Montoya confirmó que son frecuentes las solicitudes de reductores de velocidad en Pérez Celedón. El jerarca municipal explicó algunos detalles importantes sobre la colocación de los conocidos muertos para bajar la velocidad de los vehículos. Uno de los aspectos a tomar en cuenta es quiénes pueden solicitar un reductor. Solicitudes frecuentes que nos realizan los vecinos, yo creo que esto es importante siempre saber cuál ya es el procedimiento ahora, bueno, en lo que son rutas cantonales nuestras, pues es nuestra responsabilidad a partir de una solicitud que realiza vecinos, vecinos, un grupo organizado, una asociación de desarrollo. Que se toma en consideración para aprobar la colocación de un reductor de velocidad. Se realizan estudios respectivos, ¿cuáles son los estudios respectivos? Bueno, la frecuencia de los vehículos, la velocidad con que transiten, principalmente es lo que hay. Obviamente los reductores, y eso es importante siempre aclararlo a la población, pues tiene que ser en un sector que no tenga pendiente, o sea, no hay ninguna cuesta ni en ningún sector que tenga pendiente, o sea, siempre se realizan en un sector plano, llano. ¿Se puede colocar un reductor en vías sin asfalto? Solo en asfalto existen reductores de velocidad, es muy frecuente las preguntas que nos realizan de que si en sectores en las, en piedra, se pueden hacer reductores, bueno, la respuesta es no, ¿verdad? Eso no lo permite la norma, la regla actualmente, y esos estudios pues se llevan a través o se realizan mediante la cuantificación, el conteo, la velocidad promedio, para poder establecer si amerita este o no. Hay algunos otros, ya que de por sí, por default, sí se realizan sobre sitios de salud, sobre iglesias y sobre escuelas o centros educativos, colegios o escuelas, principalmente donde ya por default, sí se realiza pues la colocación de reductores. Detalles importantes que vale la pena tomar en cuenta a la hora de solicitar una obra de ese tipo.